¡Vamos, pueblo carajo! 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 Ministra mentirosa, al pueblo no se miente Ministra mentirosa, al pueblo no se miente ¿Por qué? Porque hasta la fecha la ministra no llega Nos prometieron, se comprometieron en que a las 10 de la mañana Pero la ministra, el hospital de Santa Rosa está en emergencia Y desafortunadamente parece que a la ministra le da igual o casi nada Le importamos la salud de todas las personas que nos atendemos en este establecimiento de salud Por eso le exigimos a la ministra, al gobierno regional, a la dirección Que se exija de una sola vez el presupuesto para este hospital Y que de una sola vez nosotros tomaremos las medidas correspondientes Si esto no se resuelve en el momento prudente Piura, escucha, tu pueblo es de la lucha 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 Piura, escucha, tu pueblo es de la lucha